Buenos días a todas. La India es un país de contrastes y experiencias intensas. No es su cultura, ni sus bellezas monumentales, ni su arte. Lo que hace diferente a la India es su manera de ver y entender la vida. Se sitúa al sur de Asia y es el segundo país más poblado del mundo, después de China. Es muy habitual que la India, para dar ambiente navideño, a las casas se decore un árbol de plástico o un bananero. Sí, habéis oído bien, un bananero lleno de adornos de Navidad. ¡Qué original! En las puertas de las casas se cuelgan grandes luces de color blanco y cuando llegan las noches parecen estrellas. El plato típico de esta época es el vindaló. Además, hace unos postres riquísimos, con coco y mantequilla. Como todos sabéis, en la India hay un ritmo y una música muy pegadiza. Así que vamos a enviar un billecito muy especial, Jingle Bell, por el estilo indio. Sí, sí, habéis oído bien, Jingle Bell al estilo indio. Así que, preparados para el Bollywood. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!